Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video aquí en Perú Show. En este video quiero hacer una crítica, una apreciación personal sobre algo que llamó mi atención. Resulta que Camilo y Evaluna Montaner acaban de lanzar su más reciente éxito al que no se les ocurrió mejor idea que ponerle de nombre Machu Picchu. Todo estaría bien y no habría ningún problema si su canción estuviese inspirada en el patrimonio cultural más importante del Perú que a su vez también es una de las maravillas del mundo. Sin embargo usaron el nombre de Machu Picchu solo para comparar o mejor dicho para hacer una especie de analogía totalmente equivocada. Para entenderlo mejor vamos a la siguiente parte de la canción donde Camilo canta. Yo tengo más ruinas que Machu Picchu, he destruido mil planetas con cada cosa que he dicho y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte. O sea decir que Machu Picchu son ruinas hasta ahí resulta algo incómodo como suena esa palabra ¿verdad? Pero sobre todo el sentido que le quiere dar. Él quiere dar a entender en la canción que es una persona llena de defectos. Pero ¿hay necesidad de compararse con las ruinas de Machu Picchu? ¿Con uno de los patrimonios más grandes de la humanidad? Luego dice ¿Cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Eso sí me parece una falta de respeto. ¿Cómo va a decir o dar a entender que Machu Picchu es cualquier cosa menos una obra de arte? Porque eso quiere decir su analogía. No hay que ser muy observador para darse cuenta de que Camilo y Ivaluna usaron el nombre de la canción sin pensar en las consecuencias. Si vas a poner el título y a decir cosas que no tienen nada que ver con Machu Picchu o cualquier patrimonio mundial de la humanidad entonces no le pongas ese título o por último deberían cambiarlo y rectificarse porque en realidad metieron la pata. Si querían usar Machu Picchu en su canción por lo menos hubiesen grabado parte del vídeo pero ni eso no se ve Machu Picchu por ningún lado solamente se le ve en los pies de Ivaluna al inicio de la canción. Pero esta no sería la primera vez que un artista usa Machu Picchu para una de sus canciones recordemos a Gloria Estefan cuando grabó su videoclip con una canción de Yanmarco llamada Hoy. Pero pero salvando distancias ese vídeo si fue un verdadero homenaje al Perú a Machu Picchu respeto para Gloria Estefan quien es un artista de verdad y no un par de improvisados porque así quedaron como unos improvisados por poner el título de su canción Machu Picchu o sea no se les ocurrió mejor idea bueno ya muy mal Camilo mi sugerencia es que cambien ya el título de la canción que lo único que hace es que los peruanos y parte de los amantes de la cultura mundial los aborrezcan y tú como peruanos qué opinas de esta canción hazlo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú y chau